Esta semana en Morelos Trabajando, los servicios de asesoría jurídica y apoyo que de manera gratuita otorga la ciudadanía en general, el Instituto Federal de la Defensoría Pública Morelos, los conoceremos en voz de su delegado, quien detalla lo que realiza este órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal en... Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, Canal 49, el canal de Morelos.